Agave La planta de agave también es conocida como planta del siglo y planta de maguey, entre muchos otros nombres. Es nativo de las áreas áridas y subtropicales de América Central, México y partes del sur de América del Norte, donde no solo se usa popularmente para producir jarabe y tequila, sino que también tiene una larga historia de usos medicinales, algunos de los cuales han sido validados por la ciencia moderna. Propiedades medicinales del agave Beneficios para la salud del agave El valor medicinal del agave radica en sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Si bien es ampliamente utilizado en la medicina tradicional mexicana para diversas dolencias, Estudios científicos han demostrado la eficacia del agave para Reducir la inflamación y la hinchazón también para aliviar la gastritis y úlceras. Reducir la inflamación y la hinchazón Las propiedades del agave han demostrado ser útiles para tratar problemas de la piel y heridas superficiales, prevenir infecciones y ayudar a la cicatrización de heridas. Alivia la gastritis y úlceras Por sus propiedades demulcentes y antiinflamatorias, la savia gelatinosa del agave se ha demostrado útil para la gastritis y la úlcera estomacal. Además, los beneficios del agave incluyen efectos prebióticos en la flora intestinal, lo que le convierte en un buen complemento para personas con problemas digestivos e infecciones gastrointestinales. ¿Cómo se consume el agave? Los beneficios del agave se obtienen popularmente de forma natural de la planta, que pueden consumir por vía oral o aplicarse tópicamente en formas naturales. En infusión Las hojas secas de la planta se pueden preparar en té de agave para extraer sus propiedades antiinflamatorias y gastroprotectoras. La infusión también se puede aplicar tópicamente para higienizar heridas superficiales e irritaciones de la piel. En polvo La savia de agave reduce y se transforma en un polvo fino que se utiliza como endulzante natural en bebidas y postres. El polvo de agave contiene fibra prebiótica que a menudo se consume para mejorar las molestias digestivas. El néctar, también conocido como jarabe de agave, es un líquido dulce extraído de las raíces de la planta. Tiene usos culinarios y también se anuncia popularmente para el control de diabetes y las dietas para bajar de peso. Sin embargo, el néctar de agave tiene un alto contenido de fructosa y debe usarse con moderación. En India, el jugo de las hojas de agave se usa tradicionalmente para tratar verrugas y úlceras. ¿Cómo funciona? Los principales compuestos bioactivos de la planta de agave son las sapogeninas y las esteroidales, principalmente ecogenina y diogenina, así como la inulina. Los estudios científicos han demostrado que la ecogenina posee potentes efectos gastroprotectores y antiinflamatorios. El agave posee propiedades hipoglucemientes. También se ha demostrado que este compuesto saponina inhibe la absorción de colesterol, lo que puede ser útil para mejorar el metabolismo de las grasas. La hoja de agave contiene cantidades significativas de inulina, que es un tipo de azúcar no digerible, un fructano con actividad prebiótica. La inulina también contiene en otras hierbas como el yacón y la achicoria. No se absorbe en la sangre, en cambio permanece y fermenta en la parte inferior del intestino, donde mejora el crecimiento de bacterias beneficiosas. Existe evidencia de que el consumo de inulina puede mejorar el metabolismo de la glucosa y el peso corporal, así como reducir el desarrollo de masa o grasa. Efectos secundarios del agave El néctar de agave como endulcorante generalmente se considera seguro en cantidades moderadas. Las formas procesadas de agave como el néctar de agave comercial pueden ser contraproducentes para tratar la diabetes. Demasiado o cualquiera en otra fuente de azúcares puede provocar síndrome metabólico durante un largo periodo de tiempo. Precauciones del agave La inulina puede producir molestias gastrointestinales en personas con mala absorción e intolerancia a la fructosa. También puede agravar los síntomas de síndrome del intestino irritable. Se recomienda a quienes siguen una dieta baja en forma que reduzca la ingesta de alimentos y suplementos que protegen la inulina. Además, el jugo de agave puede causar dermatitis de contacto, por lo que no debe aplicarse tópicamente. Otros usos Se utiliza en bebidas alcohólicas Las hojas de agave azul son el ingrediente principal de las bebidas alcohólicas mexicanas. Tradicionalmente, el tequila y el mezcal. Para la jardinería El agave también es una planta ornamental muy popular y muchas personas lo cultivan únicamente para disfrutar de su apariencia física. Fibra La planta de agave produce una fibra blanca o amarilla que es utilizada por las comunidades nativas para fabricar redes de pesca, cordeles, sogas, alfombras, cepillos y similares. Las partes sobrantes de la hoja se pueden convertir en papel. También se utiliza como combustible. Estudios prometedores sugieren que el agave puede ser una fuente potencial de etanol y biocombustible. Como combustible Chicos